A los dos muy buenas tardes, diputados, que nos pudieran platicar un poco sobre cómo se dio esta reunión, las conclusiones a las que llegan, obviamente si debatieron la remoción del presidente de la mesa directiva y por supuesto, ¿qué viene para adelante? Porque bueno, vienen fechas importantes como el Día del Ejército, ¿qué se hará en próximas fechas? Bueno, la primera parte, si me permite el presidente, le voy a dar respuesta. La segunda parte, que también fue discutida, revisada en la reunión que acabamos de terminar, que se refiere a la celebración del 18 de febrero, queremos comentar primero lo siguiente. Hicimos una revisión cronológica de lo que sucedió en el marco de lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General, la específica que corresponde a las sesiones del Congreso General, las que corresponden a las atribuciones de la mesa directiva y la coordinación que debe de existir con las Fuerzas Armadas a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Escuchamos con atención lo que expuso el presidente de la mesa directiva. Ahora, después de participar todos los coordinadores, hicimos el siguiente acuerdo. Primero, tenemos que garantizar que se preserve la unidad de la Cámara de Diputados, respetando las diferencias, los puntos de vista que cada grupo parlamentario tiene, o en lo individual, diputadas y diputados, sin limitar el derecho que ninguno de los grupos y las diputadas y los diputados tienen, pero velando porque prevalezca la unidad en la diferencia en la Cámara de Diputados. Segundo, que se confirma la coordinación que debe existir entre la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. Tercero, que vamos a darle supremacía total a la práctica parlamentaria, sin alejarnos del marco jurídico que regula la vida interna y la organización en la Cámara de Diputados. Y finalmente, que vamos a privilegiar la política como un instrumento para dirimir posibles desencuentros que se presentan en la práctica cotidiana, en la tarea legislativa y de construcción de consensos. Esos son los acuerdos. Específicamente, el Partido del Trabajo y el Partido Verde desistieron de iniciar algún procedimiento que no fuera el del acuerdo y la conciliación a través de la discusión y el diálogo que tuvimos con la presidencia de la mesa directiva y confirmamos que por el bien de la Cámara y por el bien de la estabilidad vamos a fortalecer los trabajos en conferencia tanto de la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política y los mecanismos de coordinación y de comunicación que hemos tenido. Muchas gracias. Esto yo le llamaría, o más bien le llamo, un acatempan legislativo parlamentario. Por supuesto, ahorita lo va a haber, por supuesto, obviamente en el curso de los trabajos serán diferencias y desencuentros. Afortunadamente hemos podido llegar a un buen entendimiento, cosa que yo agradezco al presidente de la Junta de Coordinación Política y a todos los integrantes coordinadores. Y por supuesto, de todo esto, hemos convenido buscar un protocolo de actuación, justamente ratificando lo que dice el presidente Mier que nos permita conciliar el orden parlamentario y el orden castrense de tal manera que se fije un protocolo convenido que respete la práctica parlamentaria y que respete los órdenes tanto parlamentarios como el castrense. Entonces vamos a trabajar en ello y por supuesto, vamos a hacer una consulta igualmente con la Secretaría de la Defensa. y bueno, pues con esto creo que podemos darle solución y qué bueno que pudo darse este encuentro, agradezco y por supuesto habrá el abrazo de acatempan legislativo. Gracias.